Cinco minutos para dar el último beso Y al final como Judas lleva un sabor de traición Cinco minutos para estar de nuevo sabientos Quiero un grado de orgullo lograr dar la compasión Cinco minutos nada más para hacer las cosas que no hicimos Es mejor partir de una vez sin promesas, sin besos, sin despidos Para quedar la espera hacia Dios, prolongando el dolor Lungando el dolor Cinco minutos para dar el último beso Debo abrazo y sentir como el viento al pasar De tu frío a este adiós Cinco minutos para estar ahogados en llanto Y después con toda la soledad soportar el dolor Cinco minutos nada más para hacer las cosas que no hicimos Es mejor partir de una vez sin promesas, sin besos, sin despidos Para quedar la espera hacia Dios, prolongando el dolor Rolongando el dolor Cinco minutos para estar ahogados en llanto ¡Suscríbete al canal!